Se encuentra abierta la postulación a las becas de práctica técnico profesional para mujeres, ofertadas por el Servicio Nacional de la Mujer y que tienen la intención de favorecer la inserción laboral de las féminas en ámbitos tradicionalmente ocupados por hombres. Este lanzamiento se enmarca en el programa Buenas Prácticas Laborales, que es una de las líneas programáticas que tiene el CERNAM, que es insertarse en todas las empresas y en el mundo laboral para evitar prácticas discriminatorias en torno al tema de género. Especialmente hoy día lanzamos el programa y lanzamos las becas de prácticas profesionales. Son becas que están destinadas a mujeres que hacen sus prácticas en temas generalmente masculinizados, en labores que son siempre de hombres. Entonces hacemos convenios con las empresas para que integren a mujeres en prácticas de este tema, de este ámbito. La beca incluye el cofinanciamiento de la práctica a través de un estipendio de 100.000 pesos durante tres meses. En esta ocasión se ofertan 400 cupos a nivel nacional, para egresadas o en la última fase de estudios de carreras técnicas y o profesionales, de al menos cuatro semestres de duración, y deben haber obtenido una nota mínima de cinco puntos en el último semestre cursado. La beca es para prácticas profesionales, que se realiza en de enero a diciembre de 2010, por lo que también se puede postular a ella de forma retroactiva. La convocatoria estará abierta hasta que se agoten los recursos presupuestarios de este sistema de becas. Para más información puede visitar la página www.iguala.cl